En Focus Innovapime también hay un apartado para hablar de diseño, diseño como herramienta para emprender. Y para hablar de ello tenemos con nosotros a Rafa Armero. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Chelo. Él es el presidente de la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana. ¿Cómo se puede vincular el diseño al emprendimiento y a las empresas? Pues mira, Chelo, es una muy buena pregunta. Realmente el diseño ya está vinculado con el emprendimiento y con la economía y con las empresas. Lo que pasa es que en muchos de los casos todavía no se ha hecho de manera consciente. Desde una marca, desde la comunicación e incluso desde el planteamiento del modelo de negocio hay un alto componente de diseño que, bueno, desde nuestra asociación siempre entendemos que se debería de profesionalizar para que tenga más presencia. Nosotros lo que aportábamos aquí en esta edición era dar ejemplos de cómo empresas han podido reinventarse, innovar e incluso emprender desde cero con una apuesta muy firme en este sector, con el diseño de una manera como más estratégica. En concreto, vosotros en vuestra ponencia habláis de tres experiencias. Exacto. Cuéntanos un poco cómo funciona. Pues mira, hemos planteado tres modelos de diseño, pues eso, tres ejemplos de cómo se puede emprender o cómo se puede hacer, se le puede hacer poner aceite para que funcione mejor o de manera diferente una empresa. El primer caso era un caso de un emprendedor que plantea un nuevo producto, un producto no entregable para bicicletas, de manera que, pues, aparte de dar una funcionalidad típica de un casco, que es seguridad, lo vincula al mundo de la moda, al mundo de la moda, del diseño urbano, para que, bueno, pues que ese producto que llevamos encima se convierta en algo más interesante y más atractivo. Por otra parte, teníamos el caso de Etnia, una empresa de cosméticos que, junto a un equipo de diseño, lo que hace es replantear de manera global desde la marca, el packaging, los productos, el espacio y dar una nueva imagen y, evidentemente, incluso llegar a la exportación de ese producto. Siempre, pues, vinculándose a algo más fresco, mucho más de moda y quitando un poco los términos caducos que puede tener, a lo mejor, muchos productos de cuidados, ¿no? Y, por último, planteamos la experiencia de una empresa vinculada al sector del mueble que, a partir de un producto como el ratán, que está vinculado históricamente a un producto clásico caduco, ha tenido que reinventarse y hacer producto de diseño y de verdad de diseño y cómo ha podido hacer de un producto tradicional, sacarle un partido que, ahora mismo, pues, de estar casi pendiente de un hilo, por estar muy vinculada a esta parte clásica, ahora a ser una empresa puntera, una pyme puntera. Sí, lo que estoy viendo, por lo que cuentas, es que es diseño vinculado a internacionalización de empresas. Claro, ten en cuenta, Chelo, que lo primero que hacemos desde el punto de vista empresarial es, cuando nos metemos con el diseño, es empezar a trabajarnos internamente y hacer que esa empresa funcione, que crezca. Claro, cuando tú, como empresario, planteas y llegas a unos objetivos nacionales, pues, claro, tienes que empezar a pensar a tener mayor porcentaje de captación de clientes y, por supuesto, la exportación está ahí. Hoy en día, sabéis que, bueno, sabemos, ¿no?, conocemos que el mercado nacional está bastante limitado justo, sobre todo en la parte industrial. Entonces, todas aquellas empresas que realmente quieren despuntar como tal, pues, tienen que mirar fuera, sin perder de vista, claro, la parte nacional. Hay otra cosa en la que participáis aquí, que es el cuadrilátero fórum. ¿Qué es el cuadrilátero fórum? Muy bien. Mira, el cuadrilátero fórum es un modelo que planteamos desde la Asociación de Diseñadores para generar un debate, un poco para hablar de temas de actualidad vinculados, pues, con la cultura creativa, el diseño, la industria creativa y cómo poder contrastar desde diferentes lados, en este caso cuatro, ¿no?, cuatro lados y hablar de un tema desde esos diferentes puntos de vista. En el caso que nos lleva hoy, ¿no?, en el que nos acoge Focus, planteamos un cuadrilátero especial en el que tenemos planteado que acudan diferentes colectivos del sector creativo y cultural y que nos planteemos un tema y el tema es, ¿se puede emprender o hacer empresa desde la economía creativa? Claro, parece una pregunta lógica o no lógica, pero vamos a ver casos y vamos a debatir sobre ese tema y siempre desde una manera muy democrática. Sí, parece que el futuro es ir hacia esa economía sostenible, creativa y un poco buscando nuevos nichos de mercado, ¿no?, innovadora. Claro. ¿Cómo se vincula todo esto al diseño? Pues, es una herramienta. Nosotros planteamos que es un agente, un agente promotor de esa innovación. Tú puedes innovar en tu empresa sin un carácter de diseño alto. Si lo haces con diseño, nosotros entendemos, porque somos promotores de él, que evidentemente la innovación va a ser mucho más potente. Ya te digo, como agente económico, que también lo es, contar con el diseño, con profesionales del diseño, ya te digo, échelo a muchos niveles, porque podemos estar hablando de diseños conceptuales, diseños de modelos de negocio, llamados en thinking, diseño gráfico, diseño de producto, diseño. Diseño lo abarca todo. Claro, es transversal en la empresa. Entonces, cualquier empresa, si cuenta con él, por supuesto, irá mucho mejor, ¿no? Y, como decías también, pues sí que el futuro está en la economía creativa, en la economía sostenible y en, sobre todo, innovar, pero haciéndolo de manera diferente. Llevamos muchos años planteando innovación, pero quizá una innovación más desde el I más D, desde la investigación, pero sin llevar a ejecutar de una manera distinta. Lo que parece que se esté proponiendo ahora es esa innovación realmente con un destino novedoso y, evidentemente, creativo. Y, claro, el diseño es un valor seguro para conseguirlo. Nos quedamos con ese mensaje y te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy con nosotros. A vosotros. Gracias por venir. Muchas gracias. Gracias.